Buenas a todos, que nadie me presenta aquí, ¿sabes? Ya te lo conoce todo el mundo, no creo que... Ha sido bastante nadie me presenta, así que asco de grupo, tío Ah, no vais a perder los pipeos de Jero Eh, Stax Directo ahí, pidiéndolo a tope Hola, ¿qué tal chavales? Soy Despamuy, bueno Hoy os traigo un vídeo bastante importante para mí No sé cómo lo veréis vosotros, solo escuchar, ¿vale? Eh, hoy vengo a hablaros de... Los que sigan a The King Hero, os preguntaréis por qué Sí, hoy vengo a hablaros de por qué The King Hero ha cerrado su canal Por qué ha dejado el mundo de Youtube Vale, sinceramente son motivos bastante personales Eh... En los que ya también ha dejado el clan de SOT En los que todo el clan le hemos apoyado Eh, son motivos bastante importantes En los cuales, pues, ha tomado la decisión De dejar, pues, esto del mundo de Youtube Y lo ha cerrado Entonces no ha dado ninguna explicación en su canal Y me ha dicho que lo diga yo Y bueno Pues es eso que lo ha dejado por motivos bastante personales Eh... Va a cerrar... O sea, va a eliminar su cuenta de... 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 Hero on Fire, este O on Fire, o como se pronuncie Va a borrar su cuenta Va a... Creo que va a borrar... Creo, esto está dudoso Creo que va a borrar la cuenta de The King Hero Y se va a hacer otra nueva con otro nombre distinto Y creo que va a borrar también la cuenta SOT Porque ha dejado el clan Ha dejado justo el clan cuando va a empezar un torneo Ya visteis el... El episodio anterior Pero bueno Eh... Está ahí Gonzalo Que al final no se va a Valencia Por cosas de universidad y tal Bueno, ya... Ya veréis, ya Total Que... Que es solo eso Que... Que... Se dedicará cuando se cree la... La... Esta... La otra cuenta que se cree con otro nombre distinto Pues... Jugará pues a eso A solo públicas A... Lo que juega a cualquier chaval normal Que no suba vídeos a Youtube, ¿no? Vosotros Que... Los que no subáis vídeos a Youtube Y que me estéis viendo ahora mismo ¿Vosotros qué hacéis cuando chufáis la play? Nada Jugáis y ya está Pues eso es lo que va a hacer Jero Es lo que va a hacer Eh... Y... Nada más Chavales Es eso que... Yo os doy la explicación Me ha dicho que lo diga Y yo os la doy Son motivos Repito Bastante personales Así que no me toquéis la moral En los comentarios Porque... No me la toquéis Porque contesto Nada más Eh... Es eso chavales Son cosas suyas Es... Es... La decisión es suya Y la ha tomado Como... Él... Le ha parecido mejor Y nada chavales Mejor dejo Que se despida Y nada Esto ha sido todo Espero que os guste El video favorito Se ayuda muchísimo Hasta la próxima Hasta la próxima